bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de Electrofix Store en este tutorial les voy a estar enseñando cómo configurar su Dumball para las nuevas GV Pro segunda generación ok en el vídeo en la descripción les voy a estar dejando un link con estos archivos ok una vez lo descarguen le dan doble clic y aquí van a ver el folder lo van a arrastrar al ladito y ya está super sencillo doble clic aquí les voy a dar una foto de un ejemplo de cómo tiene que estar configurado ok pero yo les voy a estar enseñando en el vídeo de cómo hacer toda esta configuración y vamos a irnos a este programita estos son los drivers de del dongle pero para windows 10 no creo que sea necesario a mí sinceramente no lo estuve usando le van a doble clic al programita entonces en esta opción ustedes tienen que verificar cuál es el com port de su dongle yo lo voy a desconectar aquí un momentito ok ahora nos vamos a ir aquí a esta opción van a ir a this pc le van a dar right click y dan properties ok luego se van a ir la device manager y aquí van a ver las opciones de los port com o pt ok voy a conectar el dongle y aquí van a ver el dongle que es el com port 4 ya sabemos que es el 4 cierren el programa porque a veces no se le va a reflejar vamos a hacer todo el proceso como se supone cierren el programa vuelven a abrirlo ahora lo que van a hacer es lo siguiente van a seleccionar esta opción de aquí es la con 4 que viene siendo perdón aquí lo van a cambiar a esta opción 11 52 00 ok luego van a verificar esto es bien importante mi gente verifiquen que esta opción aquí esté encendida ok si esto no está encendida es que no les está leyendo el dongle ok ahora van a marcar esta opción de 16 y van a desmarcar esta opción que está bien entonces como vamos a poner el icc súper fácil yo lo esto siempre tienen que dejarlo como está simplemente le ponen el icc ustedes saben que lo único que cambia casi siempre son los últimos cuatro siempre tienen que dejarle este espacio de aquí si no no les va a funcionar ok vamos a copiarlo rapidito nos vamos aquí al programita borramos aquí ok le damos le damos ok muy importante una vez ya esté aquí tienen que inyectarle en la icc al don world marcando esta opción de aquí. El dongle le va a sonar con esos dos soniditos, esos dos pititos, y tiene que decir aquí ICC Data Safe Success. Ahora el dongle está ready para instalarlo en las tarjetitas. Vamos a activar aquí la cámara. Vamos a activar aquí la cámara. Aquí tenemos las GV Pro. Vamos a utilizar el dongle. Lo van a poner de esta posición, que está así. Bueno, déjame poner si lo puedo poner un poquito más cómodo para que ustedes lo puedan ver. Ok, estamos ready. Lo van a poner de esta posición, de esta posición, la tarjetita de la posición que está, que diga GV para arriba. Y solamente lo van a poner en los contactos. A ver si lo pueden ver ahí. Lo van a poner en los contactos, ok. Y lo que van a hacer es esto. Una vez diga eso, que ya esté azul, que haga pipi, ya está programado el ICC. Continuamos con la siguiente. Ya está. Seguimos con la siguiente. Ya está. Y seguimos con la siguiente. Ya está. Ahora vamos a probar a ver si instaló el ICC automático en la tarjetita. Por aquí yo tengo un iPhone 8 Plus en la última versión. 12.4, ok. Vamos a instalarle la tarjetita. Este iPhone en 5I Bergamo web. La tarjetita está. Y ya está registrado, ok. Y ya es la siguiente. Y ya está 초éctnia. Y ya está listo oprimiendo un version. De nuevo, adec prawda. Y ya estás registrado,'m ahora vamos a poner la gb pro vamos a procesar con la entonación vamos a poner la gb pro vamos a poner la gb vamos a poner la gb voy a poner la gb aquí le damos cancel y aquí le va a activar y ahí activo automático así de sencillo es mi gente usar el download mira esto sinceramente les voy a estar explicando mucha gente le puede decir ah que voy con el auto menú que si esto o si lo otro en la versión 13.0 mi gente ya el menú no va a salir o sea la única opción que tienen es comprar el download o la otra opción es hacerlo manual que tienen que estar haciendo un papelón con la cinta original tienen que estar leyendo aquí a esta opción de aquí celular luego tienen que ir así en application y tienen que editar ICC editar ICC luego ponen la cincar que vayan a usar todo ese revolución verdad pero con el dongle solamente la ponen el donglecito lo ponen en la cincar y ya les va a estar activando así de sencillo es utilizar el dongle mi gente el dongle tiene un costo de 30 dólares ok eso incluye envío y todo solamente el envío es para Estados Unidos o Puerto Rico esto es lo mejor que va a haber ahora mismito iOS 13 ya ser opción de auto menú nada de eso nada mi gente esto es todo y espero que pues que le haya servido de provecho este tutorial nada si desean ordenarlo comuníquense conmigo les voy a estar dejando el número de teléfono y me escriben por whatsapp y les voy a estar contestando cualquier duda o pregunta que tengan que tengan buenas noches y